En la región Ancash, el ministro Jorge Luis Prado se reunió con representantes de la Asociación de Buzos y Pescadores Artesanales, Mar Azul de Chimbote. Durante su visita, recorrió la caleta El Dorado, donde manifestó su compromiso de trabajar en el impulso de la diversificación productiva del sector maricultura y la formalización del sector pesquero artesanal. Luego, visitó la planta de procesamiento primario para pesca artesanal La Red, iniciativa público-privada que promueve la sostenibilidad y calidad sanitaria de los productos marinos. El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, aprobó el Plan de Trabajo de este año, cuyo objetivo al 2025 es lograr la reducción del 67.5% del consumo de los hidroclorofluorocarbonos utilizados en sistemas de refrigeración y de acondicionamiento de aire. Las primeras acciones en el plan es brindar asistencia técnica a centros de recuperación y reciclaje de refrigerantes a nivel nacional, fortalecimiento de laboratorios y sensibilización a la población sobre medidas de cuidado de capa de ozono. De manera virtual, el Ministerio de la Producción, a través de Fondepes, inició un ciclo de capacitaciones dirigido a los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Las capacitaciones están orientadas a la formalización de los pescadores y, posteriormente, su desarrollo técnico productivo. En Produce, se desarrolló la primera reunión de coordinación técnica en el marco de lo que será la Sexta Feria Internacional y Nacional del Café, FICAFE 2022. Evento se desarrollará en octubre en Huamanga, Ayacucho, y contará con la participación de 200 productores de 15 regiones cafetaleras del país. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.